Hola, a propósito de los insultos que recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, me contó Fran Pomares, que es compañero de la radio, es gerente de comunicación y prensa de Onda Cero, me contó Fran que él, que estudió en esa facultad, recordaba que hace 30 años, allí mismo, a José María Aznar lo recibieron al grito de ¡Aznar, no nos mola tu labio de escallola! Y yo recordé que, más o menos en la misma época, a Felipe González, por ejemplo, lo insultaron también en la Universidad Autónoma, no es, desde luego, la primera vez que tal cosa sucede, ¿no? Tampoco me parece que haya que escandalizarse tanto a propósito del discurso de uno de los homenajeados, uno de los premiados, Doña Elisa Lozano Triviño, por su desempeño en la universidad, y se dijo que no había sido capaz de articular un buen discurso, pues le faltará práctica, es una estudiante muy joven. La consigna, en cambio, la dijo bien, dijo, Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera. Estas cosas son, vamos, normales. Algún día es posible que reflexionen, seguro que van a reflexionar los jóvenes, lo hemos hecho todos, porque no lo van a hacer en el futuro ellos, es posible que reflexionen sobre algunos hechos muy notables, por ejemplo, como cuando la izquierda que dice fuera fascistas de la universidad, sin comprender que muchas de las consignas de la izquierda son fascistas, empezando por el culto al Estado, el culto a lo público, ¿no? Bueno, quizá algún día, pues comprenda que la consigna la universidad no se vende, que es favorita de la izquierda, que demoniza al mercado, significa que si no se vende, entonces las trabajadoras son obligadas por el poder político a pagar la universidad con sus impuestos. Por último, si lo pensaran mejor, concluirían que todo esto, al final, todas estas protestas e insultos, al final yo creo que favorecieron a Ayuso, y eso que le gritaron a Ayuso, dimite, la UNI no te admite, pues impide, señora. Yo creo que los votantes y las votantes sí que le admiten, y lo veremos pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!